¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, pues estamos aquí a través de Radiotex en esta jornada de limpieza, rescatemos al río San Juan, y está con nosotros, y me da muchísimo gusto, está con nosotros el diputado David Dorantes Reséndiz, y también está con nosotros el diputado Jairo Marina Alcocer, quien bueno, se unen a esta jornada. Diputado, muy buenos días, ¿cómo estás? Cristi, muy buenos días, saludándote con el gusto de siempre, aquí estamos viendo la jornada, cómo está transcurriendo. Te estás incluyendo a esta jornada, pero además importantísimo, diputado. Sí, mira, fíjate que hace dos semanas nos invitaron para ver unos jóvenes que estaban empezando a limpiar el río, y eran 20 jóvenes, y me dijeron, ¿cómo nos puedes apoyar? Yo les dije, mira, vamos a hacerlo, pero vamos a invitar al pueblo, vamos a invitar a todo Tequisquiapan, entonces nos dimos a la tarea de invitar en las comunidades, en todos los grupos, las asociaciones civiles, junto con la presidencia municipal, para que se llevara a cabo este evento, y bueno, la respuesta de la gente, aquí la vemos, al final del día, las personas de Tequisquiapan quieren el río limpio, aquí con Jairo estamos conjuntamente. En un rato más, en los delegados de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, que ya están por ahí limpiando el río, llega el delegado de Sedatu, de Semarnat, todos los delegados federales a los que les compete que el río esté limpio, ¿por qué? Porque en cuatro décadas hemos visto cómo se ha ido perdiendo el río, hemos visto cómo se ha ido deteriorando, cómo los árboles se han ido secando cuando ya no soportan la contaminación, y la gente se ha dado a la tarea de quemarlos, y esto es un ecocidio que no podemos permitir. ¿Por qué? Porque la gente de Tequisquiapan queremos el río, queremos con esto, generar conciencia, que las autoridades federales, nosotros, estatales, toda la comunidad, todo el pueblo, la sociedad civil, se una para que al final del día, pues pongamos plantas de tratamiento, invitemos a las fábricas a que no viertan estas sustancias tóxicas, porque la fauna desapareció, y la flora está desapareciendo poco a poco, y yo creo que es el momento para que rescatemos el río, y el pueblo de Tequisquiapan está aquí trabajando, más de dos mil personas aquí trabajando en toda la ribera del río, traíamos dos mil quinientas playeras, ya nos faltan rodar unas doscientas o trescientas, pero al parecer son comunidades que no tardan en llegar, para hacer todo lo que podamos por este río, y esta es una jornada, seguiremos haciendo muchas jornadas como esta, para poder rescatarlo. Diputado David Dorantes, ¿quién más que tú, como tequisquiapense, que sabes y que has sentido, y que viviste el esplendor del río, toda esta ribera del río San Juan, aquí en Tequisquiapan, la importancia también de que la gente tome conciencia, el no tirar basura, David? Sí, mira, yo creo que la conciencia la tenemos todos, estamos conscientes de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que tenemos que hacer y no hacer, ahora nos queda la ética, tenemos que ser éticos en nuestro comportamiento, de no verter basura al río, aunque, bueno, lo más grave es el agua contaminada, por un lado, por otro lado estaremos trabajando con los diputados en la legislatura, conjuntamente con el diputado Jairon, para emitir una iniciativa a la brevedad, en la cual queremos que en todas las construcciones que se hagan en un futuro, tengan dos sistemas de drenaje de aguas grises y de aguas negras, para que las aguas grises se puedan reutilizar en la misma casa, y las aguas negras, con alguna fosa de decantación, hagan que los sólidos queden en esa fosa, y lo que llegue al drenaje municipal, ya llegue medio filtrado a una planta de tratamiento, y que no sea tan gravoso tratar el agua en Tequisquiapan, pero sí queremos que arriba, arriba, el agua se trate bien. Así es, y bueno, el diputado Jairon Marina, quien también se une a parte de la fracción del Partido Verde Ecologista, ¿qué importante es que alguien como tú, que estás en la legislatura local, en el estado de Querétaro, también tomen conciencia y se une a esta jornada, Jairon? Claro que sí, bueno, muchas gracias primero por la invitación, y celebrar que David le ha metido muchas ganas y mucho impulso a una actividad como esta, actividades que compartimos en todos los sentidos. Este tipo de actividades que mejoran la calidad de vida, que mejoran la calidad de los tequisquiapenses, y por lo tanto la calidad de los queretanos y de los mexicanos no tienen color. Aquí venimos de manera individual, de manera personal, obviamente con nuestra bandera y con nuestra ideología puesta con el Partido Verde, pero esto no es de partidos, esto es un esfuerzo que beneficia a Querétaro, que este tipo de cuestiones, independientemente de los colores, es de la gente que queremos un Querétaro mejor. Por lo tanto, nosotros desde nuestra fracción, desde nuestra comisión, pues pondremos las, trataremos de poner las herramientas necesarias para la sociedad, para que tengamos todos una mejor calidad de vida. ¿Cómo ven el entusiasmo de la gente que se ha unido, David, Jairo, a esta jornada de limpieza, de rescatando al río San Juan? La verdad es indescriptible, siempre que nos sentamos en el jardín, que vamos al café, que vamos a saludar a los amigos, y sale el tema del río, pues sí somos críticos, somos muy proactivos a platicar, pero llegó el momento de hacer, y yo creo que la gente duda mucho de lo que dices, pero cree mucho en lo que haces. Al final del día, lo que queremos y pretendemos, es que esto quede como debe de ser, limpio, impecable, porque no se vale que recibimos un río cuando nacimos, un planeta, bien, y que cuando nos vamos, cuando dejemos este planeta a nosotros, lo dejemos peor de como lo encontramos, o menos bien de como lo encontramos. Es una responsabilidad de todos los ciudadanos, diputado David, el hecho de que nos unamos todos a esta jornada de limpieza. Sí, yo creo que debe de unirse todo Tequisquiapan, y seguimos invitando a todo el pueblo de Tequisquiapan, de otros municipios, a que hoy vengan a ayudarnos a que el río esté limpio, y el día de mañana, si está sucio en San Juan, en Amealco, o en Australia, donde esté algo mal, podemos ayudar, lo tenemos que hacer, mientras no veamos al de enfrente como de nuestra casa, esto no va a caminar. Diputado, ¿algo más que tú quieras decir en la auditoria de Radio Tequis? Bueno, celebrar obviamente a la sociedad tequisquiapanense, porque aquí vemos de todas las edades, vemos niños, vemos familias completas, pasando un día de descanso, como es el sábado, en limpiar lo que es nuestra casa, lo que es la casa de todos, que es la tierra. Así es. Pues yo les quiero agradecer a nombre de Radio Tequis, al diputado David Dorante Reséndiz, y también al diputado Jairo Marina Alcocer, que, bueno, se han unido a esta importante jornada de limpieza, rescatemos al río San Juan. Muchas gracias, David. A ti, a ustedes, que estén muy bien, Cristi. Gracias, diputado. Gracias, Cristi, a ti. Hasta luego.